1. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46. Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola, Padre Todopoderoso. Gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón, se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones. En tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí, dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así, porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme. En ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día. Acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza. Anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre, ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo. No lo abandones. No permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy, adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas. Cuando escuche, prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Escucha esta oración de la mañana y den una semana milagrosa. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, liberar todos tus pensamientos y escuchar esta poderosa oración con mucha atención. Amado Dios, hoy inicio una nueva semana y yo estoy aquí, delante de tu presencia, para darte gracias por el sol que brilla, por tu amor incondicional y por tantas hermosas bendiciones que siempre recibo de ti. Gracias, Padre, por mi hogar, por los cuidados que me brindas, por la ropa que me viste. Y sobre todo, gracias porque en mi hogar nunca han faltado los alimentos en la mesa. Te pido que esta nueva semana sea de gran bendición para mí, para mi familia y para mis amigos. Señor, por favor, mira nuestras necesidades y permítenos alcanzar aquellos milagros que tanto precisamos. Señor, tú eres mi mejor amigo y tú conoces mis esperanzas, mis obligaciones y también mis preocupaciones. Por esta razón, hoy pongo en tus manos mi trabajo y mi vida y te pido que me ayudes a avanzar por caminos buenos. Me des sabiduría para enfrentar los retos del día a día y me permitas vivir una semana de bienestar, abundancia y prosperidad. Te ruego que nos concedas salud. Ayúdanos a superar nuestros problemas económicos. Dios, ilumínanos en nuestros estudios, guíanos en nuestros empleos y permanece siempre a nuestro lado, iluminando nuestro camino con la hermosa luz de tu amor incondicional. Dame valor y fuerza de voluntad y si por algún motivo la desilusión pretendiese asomarse por mi vida, ayúdame a mantener intacta mi confianza en ti, porque sólo tú, Señor, eres mi salvador y eres quien me toma de la mano y me lleva por verdes campos de triunfo, dicha y reposo. En esta nueva semana quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdame a ir más allá de las apariencias y ver a todos como los ves tú mismo, con un amor comprensivo y generoso. Y por otra parte, daré lo mejor de mí con una constancia inagotable y al mismo tiempo pondré mi vida en tus manos, con una confianza que no se extingue, pues creo en ti y en tus promesas. Me pongo en tus manos, amado Dios, y también pongo en tus manos la vida y la salud de los que amo. Mis anhelos y sus anhelos, y en especial quería pedirte tu milagrosa ayuda en lo siguiente. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amado Dios, te doy gracias porque podemos dejar a un lado nuestra propia naturaleza y ser levantados en espíritu de todo lo temporal y humano y tener alegría en ti, pese a todo el mal que nos rodea, pese a la mucha miseria de los hombres, todavía nos regocijamos en ti, en todo lo que tú haces y lo que tú harás todavía para nosotros. Concédeme seguir regocijándose y tener alegría juntos, ayudar uno al otro en vez de agobiarse, hasta que este mundo se llene con el júbilo de aquellos que tú has bendecido espléndidamente. Perdona todos nuestros pecados, sana nuestro cuerpo y mente y libéranos de toda la corrupción que trata de controlar a nuestras almas. A través de esta oración, Padre amado, quisiera entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser y buscar mi crecimiento espiritual. Protégeme de todo lo negativo, tangible e intangible. Protege mi hogar y mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Te pido, Señor, que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana, para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieras que haga. Trae a mi vida, trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Padre amado, y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente sin tanto esfuerzo. Que esta semana me permita continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Señor y Dios mío, por favor, permite que sea de triunfos, prosperidad y salud. Y que tu bendición descienda siempre sobre mi vida, mi hogar y todos mis seres queridos. Cuán numerosas son tus obras, Dios mío, lo creaste todo con sabiduría, la tierra está llena de tu prosperidad. Danos fuerza para cargar nuestra cruz, que la justicia, el perdón, la fraternidad de la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendamos esta semana. Haz de mi corazón un corazón noble y puro, que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembra en mí la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad. Haz, Señor, que triunfe la paz y el amor en el mundo. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. Y lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Y líbranos de todo el mal y sé nuestro escudo. Gracias nuevamente por estar siempre aquí, por todas las oportunidades que me das día a día. En definitiva, gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. ¿Me ayudarías a difundir la palabra? También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Me despido y te deseo una semana llena de amor, paz y armonía. Dios Todopoderoso, te doy gracias por el descanso del fin de semana y cada una de las bendiciones que me permitiste vivir. Pongo en tus manos la semana que comienza, Señor. Te entrego mi agenda en tus manos para que tú la organices. Que cada día comience con una conversación contigo. Ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y la oración en esta semana. Te ruego por mis tareas laborales para que me ayudes en todo lo que tengo por delante y me permitas ser eficaz en mi trabajo. Haz que mi corazón se sienta fuerte con ganas de empezar esta nueva semana y que sea capaz de poder mantener estas energías cada día. Aleja de mí todo lo malo que me rodea y no dejes que caiga en la tentación. Haz que sea humilde hasta el final de cada día. Que las personas que estén conmigo se sientan orgullosas de cómo soy. Acompaña también a estas personas en mis súplicas y permite lo mismo para ellas. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia. Sea tu cobertura sobre cada uno. Tus ángeles acompañando alrededor. Y tu presencia acompañándonos en todo. Deja que mis palabras sean sinceras. Por ello, te pido que mi corazón sea siempre puro. Bendíceme en esta semana que comienza, pues yo pienso hacer lo mejor en tu obra, Señor. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver. Que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontar la contemplanza. Que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de estas situaciones. Y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Ayúdame a perseverar en aquellas cosas que se me hacen difíciles, pero que sé que tú mismo me has enviado a hacerlas. Permite que cada día tenga salud al igual que toda mi familia. Quiero escuchar una vez más las palabras de aquellas personas que están cerca de mí y me hacen más fácil la vida. Tú eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío, el que consigue que tenga las ganas de vivir cada semana. En tus manos pongo todo aquello que me da pánico y todo lo que me hace ilusión para comenzar cada semana. Quiero que mi vida sea guiada por ti. Por ello te pido que oigas mi voz y me des los pasos necesarios para seguir en esta línea. Tú, que eres bueno y compasivo, allana mi camino en este inicio de semana para que sea fiel a ti y mejore continuamente en el camino de la bondad. Dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que actúe como tú quieres que sea. Dame un corazón lleno de ilusión y bondadoso y pueda ayudar a aquellos que realmente necesiten más ayuda que yo. Gracias, Padre Celestial, por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso de esta semana. Permite que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que me gusta. Continúa bendiciéndome para que pueda ser una bendición para otros. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por esos que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por esos que no te conocen íntimamente. Yo oro por esos que no creen. Pero te doy gracias porque creo en ti. Creo que tú, Padre glorioso, cambias a la gente y cambias las situaciones. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas. Yo oro por cada uno y todas las familias. Yo oro por paz, amor y felicidad en sus hogares. Que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por cada quien que escuche estas palabras sepa que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escucha. Oro por la sanación de alguien que será sanado. Gracias, Padre, por oírme. Sé que sólo tú puedes cuidarme, guiarme y estar conmigo a cada momento. Alabado sea siempre. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora, te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda, como siempre, de difundir la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche vengo ante tu presencia a bendecirte y a darte gracias por el hogar que me has permitido formar, porque además me has bendecido con una familia maravillosa. Nos has dado vida y vida en abundancia. Vemos tu favor para con nosotros todos los días de nuestras vidas. Además, nos has dado un pedacito de cielo para vivir. Tenemos un techo donde descansar. Nos has provisto de alimento y comodidades. Gracias, porque sólo tú, Señor, sabes dar cosas buenas a tus hijos. Mi familia es una bendición muy grande que sólo viene de ti. Cuando nos unimos para compartir, se generan momentos muy especiales. Recordamos sucesos que nos han traído buenos momentos. Entonces llegan las risas, la alegría, los abrazos. Tomamos fotos para el recuerdo y nos sentimos felices de haber compartido siempre juntos. Y bueno, además recordamos aquellos tiempos difíciles y ahí también estuviste con nosotros, por los que hoy podemos decir, gracias a Dios, que no sólo nos mantuvo unidos, sino que nos ayudó a salir adelante. Y es que tu palabra me enseña en Juan 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué bello es, Señor, poder mostrar el amor de Dios que habita en medio de nosotros. Permite, Padre bueno, que siempre vivamos unidos en paz y armonía. Somos una familia imperfecta. Hay dificultades y problemas. Ayúdanos a ser mediadores de nosotros mismos cuando por alguna circunstancia nos enojemos. Que no haya en nuestros corazones ni en rencores ni en malos tratos. Que puedas sacar de nuestras vidas todas aquellas actitudes que nos alejan de ti y que nos dividen. Que la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros sea nuestro mejor ayudador en tiempos en los que pareciera que no podemos soportarnos unos a otros. que se cumpla siempre esta palabra tuya en cada miembro de mi familia. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros podremos unirnos en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, se cumplirá tu palabra y se conservará el amor, el respeto y la confianza. Haz, Señor, que tu luz brille sobre nosotros. Dios, tú amas las familias, bendice la nuestra, que podamos tener esperanza que cada uno de nosotros sea obediente a tu voluntad. Fortalece la fe en cada uno de nosotros para descansar en tu presencia y entregarte nuestras cargas, nuestras dificultades. Pongo en tus manos mis planes, mis sueños y anhelos, porque todos ellos son para el bienestar de los de mi casa. Señor, que cada día nos amemos más, que juntos podamos enfrentar las pruebas que permites en nuestro camino. Concédenos el perdón, perdona nuestros pecados. gracias porque estás en medio de nosotros, que seamos agradecidos por todas tus bondades que son incontables y que lo primero que hagamos cada mañana al despertar sea darte gracias y hablar contigo, buscar tu rostro y poner en tus preciosas manos nuestras vidas. Dios mío, envía ángeles donde quiera que vayan los miembros de mi familia. Cuida, por favor, su salida y su entrada. Guárdalos de accidentes, de todo peligro, pues tú eres el refugio para ellos. Admirables son las veces que siempre nos has ayudado, abundantes las bendiciones que nos has dado, maravillosas son tus obras. nos das más de lo que te pedimos, más de lo que merecemos. Tu amor es eterno y siempre estás con los que tenemos temor de ti. Tu justicia es infinita para todas nuestras generaciones, con los que seguimos tus enseñanzas y no, nos olvidamos de cumplir tus mandamientos. tu misericordia está con nosotros, desde la eternidad y hasta la eternidad. Así lo has prometido, de nada sirve afanarse. Que nuestro hogar sea esa academia donde nuestros hijos crezcan con valores, virtudes y el conocimiento de tu palabra, que a través de ella sean hombres y mujeres y mujeres de oración que te busquen, que inclinen su corazón delante de ti, que aprendan a pedir perdón y que su carácter sea dócil y enseñable. Que nosotros, como padres, podamos fortalecer la unidad familiar y aunque somos diferentes como seres humanos, podamos ser uno solo. Cumplir tu palabra para no hacer de nuestros hijos unos resentidos, que siempre los corrijamos, eduquemos y los instruyamos como lo harías tú, Señor. Que hagamos siempre lo posible por mantener la unidad del vínculo de la paz. Bendice, Señor, nuestras finanzas. tú eres nuestro único proveedor. Sabemos que no debemos preocuparnos por el día de mañana, pues de él solo tú tienes el control. Trae, por favor, sanidad cuando estemos enfermos, que siempre podamos sentir tu presencia que nos da seguridad, pues si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, bendice a todas las familias del mundo para que también se mantengan unidas, que tú seas el centro de sus vidas, que si están pasando por un mal momento seas tú dándoles consuelo. Dales, Dios mío, alimento, techo y vestido. Dales, por favor, una oportunidad. Oremos. Dios mío, danos la bendición de que cada miembro de nuestra familia crea en el Señor Jesús para que sean salvos. Que todos vayan a tu reino, que en cada uno de ellos se haga tu perfecta voluntad. Ayúdanos a permanecer siempre unidos, líbranos de toda maldad que intente venir a dividirnos. Llegan los días en que no logramos ponernos de acuerdo donde hay rivalidades, pero hoy, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para sortear estas situaciones, que tu amor, que es el que nos une, se fortalezca cada día más en nosotros y podamos avanzar de tu mano ponderosa. Tu palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos a cuidarnos el corazón. Sabemos que es la fuente de vida y es donde surgen decisiones importantes. Ahí se radican las buenas y las malas intenciones. Anhelamos que siempre estés cerca de nosotros, que podamos oír la voz del Padre, ese que siempre quiere estar cerca de sus hijos. Nuestro hogar es casa de oración, nuestra familia te pertenece, tu presencia en nuestras vidas trae paz en medio de nosotros. Nos reconforta tu palabra, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Qué herencia maravillosa nos has dado nuestros hijos, un regalo tuyo, que disparamos a un mundo en tinieblas. Por eso tú mismo nos instruyes en cómo cuidarlos, cómo formarlos con valores. Los formamos sabiendo que de ellos tendremos fruto. No es suficiente vivir solo para el momento, haciendo cosas que nos traen tiempos de alegría y felicidad que pronto pasarán. Se hace necesario llevar una vida aferrados a ti, guiada por el poder del Espíritu Santo. Las familias son un diseño tuyo y hay poderes malignos que han intentado cambiar ese modelo. Se han perdido los valores y hay tantas cosas hoy en día que logran distraer la atención de los jóvenes. Pero tu instrucción es clara. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. debemos comprometernos contigo con todo nuestro ser a hacerlo, a enseñar tu palabra a nuestros hijos. Ellas dan vida, son verdad. No somos hijos de la ley, nacimos de la palabra que se hizo carne en medio de nosotros, esa que da vida. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos enseñó el camino. Las sendas por donde debemos transitar, confiamos sólo en el poder de tu amor y declaramos que nuestras familias son una bendición de Dios, que tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar y sabemos que ahora somos hijos de Dios y aunque no sabemos que seremos en el futuro, de lo que sí podemos tener la certeza, es que cuando Cristo regrese seremos como Él, lo veremos como Él es y todo el que tenga esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro, nuestras familias son santas, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días hermanos y hermanas, vengan y contemplen las obras de Dios, pues ha hecho prodigio sobre la tierra, hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46 Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día mis ojos Señor, mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz Señor, tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en tus manos. Toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite y dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme, en ti pongo mi confianza como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, acógeme. A ti que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza, que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Manténme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo. No lo abandones. No permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas y cuando escuche prestar atención que mantenga la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Escucha esta oración de la mañana y den una semana milagrosa. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Efesios capítulo 2 versículos 4-6 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, liberar todos tus pensamientos y escuchar esta poderosa oración con mucha atención. Amado Dios hoy inicio una nueva semana y yo estoy aquí delante de tu presencia para darte gracias por el sol que brilla por tu amor incondicional y por tantas hermosas bendiciones que siempre recibo de ti. Gracias Padre por mi hogar por los cuidados que me brindas por la ropa que me viste y sobre todo gracias porque en mi hogar nunca han faltado los alimentos en la mesa. Te pido que esta nueva semana sea de gran bendición para mí, para mi familia y para mis amigos. Por favor mira nuestras necesidades y permítenos alcanzar aquellos milagros que tanto precisamos. Señor, tú eres mi mejor amigo y tú conoces mis esperanzas, mis obligaciones y también mis preocupaciones. Por esta razón hoy pongo en tus manos mi trabajo y mi vida y te pido que me ayudes a avanzar por caminos buenos, me des sabiduría para enfrentar los retos del día a día y me permitas vivir una semana de bienestar, abundancia y prosperidad. Te ruego que nos concedas salud, ayúdanos a superar nuestros problemas económicos, ilumínanos en nuestros estudios, guíanos en nuestros empleos y permanece siempre a nuestro lado, iluminando nuestro camino con la hermosa luz de tu amor incondicional. Dame valor y fuerza de voluntad y si por algún motivo la desilusión pretendiese asomarse por mi vida, ayúdame a mantener intacta mi confianza en ti, porque sólo tú, Señor, eres mi salvador y eres quien me toma de la mano y me lleva por verdes campos de triunfo, dicha y reposo. En esta nueva semana quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ayúdame a ir más allá de las apariencias y ver a todos como los ves tú mismo con un amor comprensivo y generoso y por otra parte daré lo mejor de mí con una constancia inagotable y al mismo tiempo pondré mi vida en tus manos con una confianza que no se extingue, pues creo en ti y en tus promesas. Me pongo en tus manos, amado Dios, y también pongo en tus manos la vida y la salud de los que amo. Mis anhelos y sus anhelos y en especial quería pedirte tu milagrosa ayuda en lo siguiente. A continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amado Dios, te doy gracias porque podemos dejar a un lado nuestra propia naturaleza y ser levantados en espíritu de todo lo temporal y humano y tener alegría en ti. Pese a todo el mal que nos rodea pese a la mucha miseria de los hombres todavía nos regocijamos en ti en todo lo que tú haces y lo que tú harás todavía para nosotros. Concédeme seguir regocijándose y tener alegría juntos ayudar uno al otro en vez de agobiarse hasta que este mundo se llene con el júbilo de aquellos que tú has bendecido espléndidamente. Perdona todos nuestros pecados sana nuestro cuerpo y mente y libéranos de toda la corrupción que trata de controlar a nuestras almas. A través de esta oración Padre amado quisiera entregarte la semana que inicia la pongo en tus manos pues al hacerlo sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser y buscar mi crecimiento espiritual protégeme de todo lo negativo tangible e intangible protege mi hogar y mi familia y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Te pido Señor que me des salud física mental emocional y espiritual esta semana para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieras que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir y que deseen servirme por igual. Padre amado y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente sin tanto esfuerzo. Que esta semana me permita continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Señor y Dios mío por favor permite que sea de triunfos prosperidad y salud y que tu bendición descienda siempre sobre mi vida mi hogar y todos mis seres queridos. Cuán numerosas son tus obras Dios mío. Lo creaste todo con sabiduría. La tierra está llena de tu prosperidad. Danos fuerza para cargar nuestra cruz. Que la justicia, el perdón, la fraternidad de la misericordia esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendamos esta semana. Haz de mi corazón un corazón noble y puro que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembra en mí la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad. Haz, Señor, que triunfe la paz y el amor en el mundo. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. Y lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Y líbranos de todo el mal y sé nuestro escudo. Gracias nuevamente por estar siempre aquí, por todas las oportunidades que me das día a día. en definitiva, gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. ¿Me ayudarías a difundir la palabra? También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Me despido y te deseo una semana llena de amor, paz y armonía. Dios Todopoderoso, te doy gracias por el descanso del fin de semana y cada una de las bendiciones que me permitiste vivir. Pongo en tus manos la semana que comienza, Señor. Te entrego mi agenda en tus manos para que tú la organizes, que cada día comience con una conversación contigo, ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y la oración en esta semana. Te ruego por mis tareas laborales para que me ayudes en todo lo que tengo por delante y me permitas ser eficaz en mi trabajo. Haz que mi corazón se sienta fuerte con ganas de empezar esta nueva semana y que sea capaz de poder mantener estas energías cada día. Aleja de mí todo lo malo que me rodea y no dejes que caiga en la tentación. Haz que sea humilde hasta el final de cada día, que las personas que estén conmigo se sientan orgullosas de cómo soy. Acompaña también a estas personas en mis súplicas y permite lo mismo para ellas. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia. Sea tu cobertura sobre cada uno, tus ángeles acompañando alrededor y tu presencia acompañándonos en todo. Deja que mis palabras sean sinceras. Por ello, te pido que mi corazón sea siempre puro. Bendíceme en esta semana que comienza, pues yo pienso hacer lo mejor en tu obra, Señor. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver, que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontar la contemplanza. Que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de estas situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. ayúdame a perseverar en aquellas cosas que se me hacen difíciles pero que sé que tú mismo me has enviado a hacerlas. Permite que cada día tenga salud al igual que toda mi familia. Quiero escuchar una vez más las palabras de aquellas personas que están cerca de mí y me hacen más fácil la vida. Tú eres mi Señor y mi Dios en quien yo confío, el que consigue que tenga las ganas de vivir cada semana. En tus manos pongo todo aquello que me da pánico y todo lo que me hace ilusión para comenzar cada semana. Quiero que mi vida sea guiada por ti, por ello te pido que oigas mi voz y me des los pasos necesarios para seguir en esta línea. Tú que eres bueno y compasivo allana mi camino en este inicio de semana para que sea fiel a ti y mejore continuamente en el camino de la bondad. Dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que actúe como tú quieres que sea. Dame un corazón lleno de ilusión y bondadoso y pueda ayudar a aquellos que realmente necesiten más ayuda que yo. Gracias, Padre Celestial, por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso de esta semana. Permite que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que me gusta. Continúa bendiciéndome para que pueda ser una bendición para otros. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por esos que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por esos que no te conocen íntimamente. Yo oro por esos que no creen. Pero te doy gracias porque creo en ti. Creo que tú, Padre glorioso, cambias a la gente y cambias las situaciones. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada uno y todas las familias. Yo oro por paz, amor y felicidad en sus hogares, que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por cada quien que escuche estas palabras sepa que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escucha. Oro por la sanación de alguien que será sanado. Gracias, Padre, por oírme. Sé que sólo tú puedes cuidarme, guiarme y estar conmigo a cada momento. alabado sea siempre. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda, como siempre, de difundir la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche vengo ante tu presencia a bendecirte y a darte gracias por el hogar que me has permitido formar, porque además me has bendecido con una familia maravillosa. Nos has dado vida y vida en abundancia. Vemos tu favor para con nosotros todos los días de nuestras vidas. Además, nos has dado un pedacito de cielo para vivir. Tenemos un techo donde descansar. Nos has provisto de alimento y comodidades. Gracias, porque sólo tú, Señor, sabes dar cosas buenas a tus hijos. mi familia es una bendición muy grande que sólo viene de ti. Cuando nos unimos para compartir se generan momentos muy especiales. Recordamos sucesos que nos han traído buenos momentos. Entonces llegan las risas, la alegría, los abrazos. Tomamos fotos para el recuerdo y nos sentimos felices de haber compartido siempre juntos. Y bueno, además recordamos aquellos tiempos difíciles y ahí también estuviste con nosotros, por los que hoy podemos decir gracias a Dios que no sólo nos mantuvo unidos, sino que nos ayudó a salir adelante. y es que tu palabra me enseña en Juan 13, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué bello es, Señor, poder mostrar el amor de Dios que habita en medio de nosotros. Permite, Padre bueno, que siempre vivamos unidos en paz y armonía. Somos una familia imperfecta, hay dificultades y problemas. Ayúdanos a ser mediadores de nosotros mismos cuando por alguna circunstancia nos enojemos. Que no haya en nuestros corazones rencores ni malos tratos, que puedas sacar de nuestras vidas todas aquellas actitudes que nos alejan de ti y que nos dividen. Que la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros sea nuestro mejor ayudador en tiempos en los que pareciera que no podemos soportarnos unos a otros. Que se cumpla siempre esta palabra tuya en cada miembro de mi familia. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros podremos unirnos en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se cumplirá tu palabra y se conservará el amor, el respeto y la confianza. Haz, Señor, que tu luz brille sobre nosotros. Dios, tú amas las familias, bendice la nuestra, que podamos tener esperanza que cada uno de nosotros sea obediente a tu voluntad. Fortalece la fe en cada uno de nosotros para descansar en tu presencia y entregarte nuestras cargas, nuestras dificultades. Pongo en tus manos mis planes, mis sueños y anhelos, porque todos ellos son para el bienestar de los de mi casa. Señor, que cada día nos amemos más, que juntos podamos enfrentar las pruebas que permites en nuestro camino. Concédenos el perdón, perdona nuestros pecados. Gracias, porque estás en medio de nosotros, que seamos agradecidos por todas tus bondades que son incontables y que lo primero que hagamos cada mañana al despertar sea sea darte gracias y hablar contigo, buscar tu rostro y poner en tus preciosas manos nuestras vidas. Dios mío, envía ángeles dondequiera que vayan los miembros de mi familia. Cuida, por favor, su salida y su entrada. Guárdalos de accidentes, de todo peligro, pues tú eres el refugio para ellos. Admirables son las veces que siempre nos has ayudado, abundantes las bendiciones que nos has dado, maravillosas son tus obras, nos das más de lo que te pedimos, más de lo que merecemos. Tu amor es eterno y siempre estás con los que tenemos temor de ti, tu justicia es infinita para todas nuestras generaciones con los que seguimos tus enseñanzas y no, nos olvidamos de cumplir tus mandamientos. Tu misericordia está con nosotros desde la eternidad y hasta la eternidad. Así lo has prometido, de nada sirve afanarse. que nuestro hogar sea esa academia donde nuestros hijos crezcan con valores, virtudes y el conocimiento de tu palabra, que a través de ella sean hombres y mujeres de oración que te busquen, que inclinen su corazón delante de ti, que aprendan a pedir perdón y que su carácter sea dócil y enseñable. que nosotros como padres podamos fortalecer la unidad familiar y aunque somos diferentes como seres humanos podamos ser uno solo. Cumplir tu palabra para no hacer de nuestros hijos unos resentidos que siempre los corrijamos, eduquemos y los instruyamos como lo harías tú, Señor. que hagamos siempre lo posible por mantener la unidad del vínculo de la paz. Bendice, Señor, nuestras finanzas. Tú eres nuestro único proveedor. Sabemos que no debemos preocuparnos por el día de mañana, pues de él solo tú tienes el control. Trae, por favor, sanidad cuando estemos enfermos, que siempre podamos sentir tu presencia que nos da seguridad, pues si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, bendice a todas las familias del mundo para que también se mantengan unidas, que tú seas el centro de sus vidas, que si están pasando por un mal momento seas tú dándoles consuelo. dales, Dios mío, alimento, techo y vestido, dales, por favor, una oportunidad. Oremos. Dios mío, danos la bendición de que cada miembro de nuestra familia crea en el Señor Jesús para que sean salvos. que todos vayan a tu reino, que en cada uno de ellos se haga tu perfecta voluntad. Ayúdanos a permanecer siempre unidos, líbranos de toda maldad que intente venir a dividirnos. Llegan los días en que no logramos ponernos de acuerdo, donde hay rivalidades, pero hoy, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para sortear estas situaciones, que tu amor, que es el que nos une, se fortalezca cada día más en nosotros y podamos avanzar de tu mano ponderosa. Tu palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos a cuidarnos el corazón, sabemos que es la fuente de vida y es donde surgen decisiones importantes, ahí se radican las buenas y las malas intenciones. Anhelamos que siempre estés cerca de nosotros, que podamos oír la voz del Padre, ese que siempre quiere estar cerca de sus hijos. Nuestro hogar es casa de oración, nuestra familia te pertenece, tu presencia en nuestras vidas trae paz en medio de nosotros. Nos reconforta tu palabra, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Qué herencia maravillosa nos has dado nuestros hijos, un regalo tuyo que disparamos a un mundo en tinieblas. Por eso tú mismo nos instruyes en cómo cuidarlos, cómo formarlos con valores. Los formamos sabiendo que de ellos tendremos fruto. No es suficiente vivir solo para el momento, haciendo cosas que nos traen tiempos de alegría y felicidad que pronto pasarán. Se hace necesario llevar una vida aferrados a ti, guiada por el poder del Espíritu Santo. Las familias son un diseño tuyo y hay poderes malignos que han intentado cambiar ese modelo. Se han perdido los valores y hay tantas cosas hoy en día que logran distraer la atención de los jóvenes. Pero tu instrucción es clara. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debemos comprometernos contigo con todo nuestro ser a hacerlo, a enseñar tu palabra a nuestros hijos. Ellas dan vida, son verdad. No somos hijos de la ley, nacimos de la palabra que se hizo carne en medio de nosotros, esa que da vida. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos enseñó el camino, las sendas por donde debemos transitar. Confiamos sólo en el poder de tu amor y declaramos que nuestras familias son una bendición de Dios, que tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar, y sabemos que ahora somos hijos de Dios y aunque no sabemos que seremos en el futuro, de lo que sí podemos tener la certeza es que cuando Cristo regrese seremos como Él, lo veremos como Él es y todo el que tenga esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Nuestras familias son santas, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poderosa oración de la mañana para empezar el día con la bendición de Dios. Muy buenos días hermanos y hermanas. vengan y contemplen las obras de Dios pues ha hecho prodigio sobre la tierra. Hasta sus confines detiene las guerras, rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes. Salmos 46 Ahora cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que esperas realizar en este día y escribe tu petición en los comentarios. Hola Padre Todopoderoso, gracias por el sueño reparador que me brindaste anoche. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Hoy abro a ti todo mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. Esta mañana pongo en tus manos mis miedos y mis ilusiones, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos, oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un gorrión busca abrigo en tus manos, toma mi arcilla y moldéala según los proyectos que tienes para mí este día. Quiero estar ante tus ojos y dejarme penetrar por tu mirada para que tu ternura y tu bondad entren en mi corazón y se sienta fuerte y animoso. Señor, aparta de mi camino el mal que me rodea y no dejes que este día la mentira se adueñe de mí. Dame mansedumbre y humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento ni haga juego sucio a nadie. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti, firme de que me acoges en tu casa. Haz, Señor, que camine hoy en tu presencia y que tema apartarme de ti. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley y que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón. Y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca hoy, Señor, sea la expresión de mi interior, que mis palabras salgan de lo profundo de mi alma y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Dame un corazón manso para ayudar a quien lo necesite. Dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que sean hijos tuyos, Señor. Hoy quiero que mi corazón se alegre y se regocije. Quiero tener un día feliz y sé que será así, porque todo lo espero de ti, Dios mío. A ti me acojo, protégeme, en ti pongo mi confianza, como un niño en los brazos de su madre. A ti abro mis proyectos y los planes de este día, acompáñame. A ti ofrezco todo lo que soy y lo que tengo, acógeme. A ti, que eres Dios de la vida, te pido fuerza, anímame, porque mi corazón te ama y lleno de gozo, exulta en ti. Bendíceme, Señor, guíame por el camino justo y como un gran escudo defiéndeme. Sé mi fortaleza, que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy, minuto a minuto, segundo a segundo. Dame luz para ver lo bueno dentro de lo malo. Permíteme ver el mundo con los ojos del amor, como tú lo ves. Ayúdame a ser agente protector y bondadoso. Haz que mire al prójimo con bondad, aunque no sea el mejor de los días. Mantenme siempre viendo el vaso medio lleno, nunca medio vacío. No permitas que mi corazón se llene de sentimientos diferentes al amor. Quiero buscar siempre, ver lo mejor de cada cosa. Quiero confiar en que tú, mi Dios, sabrás qué hacer con cada una de las personas que han hecho daño en este mundo. Por último, Señor, ayuda a todo aquel que esté sufriendo. Sé piadoso con el pobre, el sin techo y el que tiene hambre. Ayúdalo a seguir adelante y hazlo ver que todo tiene una salida. Es tu hijo. No lo abandones. No permitas que haya más niños sufriendo fuera de un hogar. Gracias por este nuevo día, por esta mañana maravillosa, donde la penumbra desaparece con tu presencia resplandeciente. Todo temor se esfuma y tu amor gobierna. Esta mañana te otorgo mi vida para que la purifiques de todo aquello que no es agradable a tus ojos. Dame una mente nueva, que posea única y exclusivamente pensamientos sobre ti y que se guíe por tu voluntad, Señor. El día de hoy, adoro y glorifico tu nombre por la eternidad. Te agradezco por la familia que me diste. Pon la sabiduría en mi lengua y oídos para cuando hable decir cosas cultas. Cuando escuche, prestar atención, que mantengan la serenidad en cada acción que realice y sepa ser paciente cuando deba esperar. Te pido por la protección de mi familia. Protégenos y sálvanos de todo mal. Sé nuestro manto protector sobre nosotros. Te doy gracias por ser mi fiel compañero, por los privilegios y oportunidades que me brindas, por las puertas y ventanas que me abres. Te doy gracias por darme de tu amor y bendecirme. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Escucha esta oración de la mañana y ten una semana milagrosa. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Efesios capítulo 2 versículos 4-6 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, liberar todos tus pensamientos y escuchar esta poderosa oración con mucha atención. Amado Dios, hoy inicio una nueva semana y yo estoy aquí, delante de tu presencia, para darte gracias por el sol que brilla, por tu amor incondicional y por tantas hermosas bendiciones que siempre recibo de ti. Gracias, Padre, por mi hogar, por los cuidados que me brindas, por la ropa que me viste. Y sobre todo, gracias porque en mi hogar nunca han faltado los alimentos en la mesa. Te pido que esta nueva semana sea de gran bendición para mí, para mi familia y para mis amigos. Por favor, mira nuestras necesidades y permítenos alcanzar aquellos milagros que tanto precisamos. Señor, tú eres mi mejor amigo y tú conoces mis esperanzas, mis obligaciones y también mis preocupaciones. Por esta razón, hoy pongo en tus manos mi trabajo y mi vida, y te pido que me ayudes a avanzar por caminos buenos, me des sabiduría para enfrentar los retos del día a día, y me permitas vivir una semana de bienestar, abundancia y prosperidad. Te ruego que nos concedas salud, ayúdanos a superar nuestros problemas económicos, ilumínanos en nuestros estudios, guíanos en nuestros empleos y permanece siempre a nuestro lado, iluminando nuestro camino con la hermosa luz de tu amor incondicional. Dame valor y fuerza de voluntad, y si por algún motivo la desilusión pretendiese asomarse por mi vida, ayúdame a mantener intacta mi confianza en ti, porque sólo tú, Señor, eres mi salvador, y eres quien me toma de la mano y me lleva por verdes campos de triunfo, dicha y reposo. En esta nueva semana quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdame a ir más allá de las apariencias y ver a todos como los ves tú mismo, con un amor comprensivo y generoso. Y por otra parte, daré lo mejor de mí con una constancia inagotable, y al mismo tiempo pondré mi vida en tus manos, con una confianza que no se extingue, pues creo en ti y en tus promesas. Me pongo en tus manos, amado Dios, y también pongo en tus manos la vida y la salud de los que amo. Mis anhelos y sus anhelos, y en especial quería pedirte tu milagrosa ayuda en lo siguiente. A continuación, cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe, y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Amado Dios, te doy gracias porque podemos dejar a un lado nuestra propia naturaleza y ser levantados en espíritu de todo lo temporal y humano, y tener alegría en ti. Pese a todo el mal que nos rodea, pese a la mucha miseria de los hombres, todavía nos regocijamos en ti, en todo lo que tú haces, y lo que tú harás todavía para nosotros. Concédeme seguir regocijándose y tener alegría juntos. Ayudar uno al otro en vez de agobiarse, hasta que este mundo se llene con el júbilo de aquellos que tú has bendecido espléndidamente. Perdona todos nuestros pecados, sana nuestro cuerpo y mente, y libéranos de toda la corrupción que trata de controlar a nuestras almas. A través de esta oración, Padre amado, quisiera entregarte la semana que inicia. La pongo en tus manos, pues al hacerlo, sé que cada experiencia que viva tiene una razón de ser, y buscar mi crecimiento espiritual. Protégeme de todo lo negativo, tangible e intangible. Protege mi hogar y mi familia, y envía a mi lado cientos de tus ángeles para que me acompañen en todo momento y me guíen hacia ti. Te pido, Señor, que me des salud física, mental, emocional y espiritual esta semana, para así tener la energía necesaria para hacer aquello que tú quieras que haga. Trae a mi vida personas buenas a quienes yo pueda servir, y que deseen servirme por igual. Padre amado, y te pido que me permitas recibir todo aquello que necesito para vivir digna y tranquilamente sin tanto esfuerzo. Que esta semana me permita continuar creciendo y actuando como tú quieres que lo haga. Señor y Dios mío, por favor, permite que sea de triunfos, prosperidad y salud, y que tu bendición descienda siempre sobre mi vida, mi hogar y todos mis seres queridos. Cuán numerosas son tus obras, Dios mío. Lo creaste todo con sabiduría. La tierra está llena de tu prosperidad. Danos fuerza para cargar nuestra cruz. Que la justicia, el perdón, la fraternidad de la misericordia, esté presente en nuestra mente. En nuestro corazón, y en todas las acciones que emprendamos esta semana. Haz de mi corazón un corazón noble y puro, que esté abierto a los más nobles sentimientos. Siembra en mí la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad. Haz, Señor, que triunfe la paz y el amor en el mundo. Permíteme bendecir tu nombre en este día nuevo. Enséñame a decir las cosas y a escuchar a los demás. Enséñame a mantener la calma en momentos difíciles, a ser paciente en todas las tareas que tengo que realizar. Y lo que más te pido es protección sobre mi familia, tanto dentro como fuera de nuestro hogar. Y líbranos de todo el mal y sé nuestro escudo. Gracias nuevamente por estar siempre aquí, por todas las oportunidades que me das día a día. En definitiva, gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. ¿Me ayudarías a difundir la palabra? También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Me despido y te deseo una semana llena de amor, paz y armonía. Dios Todopoderoso, te doy gracias por el descanso del fin de semana y cada una de las bendiciones que me permitiste vivir. Pongo en tus manos la semana que comienza, Señor. Te entrego mi agenda en tus manos para que tú la organices, que cada día comience con una conversación contigo, ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y la oración en esta semana. Te ruego por mis tareas laborales para que me ayudes en todo lo que tengo por delante y me permitas ser eficaz en mi trabajo. Haz que mi corazón se sienta fuerte con ganas de empezar esta nueva semana y que sea capaz de poder mantener estas energías cada día. Aleja de mí todo lo malo que me rodea y no dejes que caiga en la tentación. Haz que sea humilde hasta el final de cada día, que las personas que estén conmigo se sientan orgullosas de cómo soy. Acompaña también a estas personas en mis súplicas y permiten lo mismo para ellas. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia. Sea tu cobertura sobre cada uno, tus ángeles acompañando alrededor y tu presencia acompañándonos en todo. Deja que mis palabras sean sinceras. Por ello, te pido que mi corazón sea siempre puro. Bendíceme en esta semana que comienza, pues yo pienso hacer lo mejor en tu obra, Señor. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver, que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontar la contemplanza. Que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de estas situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Ayúdame a perseverar en aquellas cosas que se me hacen difíciles, pero que sé que tú mismo me has enviado a hacerlas. Permite que cada día tenga salud al igual que toda mi familia. Quiero escuchar una vez más las palabras de aquellas personas que están cerca de mí y me hacen más fácil la vida. Tú eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío, el que consigue que tenga las ganas de vivir cada semana. En tus manos pongo todo aquello que me da pánico y todo lo que me hace ilusión para comenzar cada semana. Quiero que mi vida sea guiada por ti. Por ello te pido que oigas mi voz y me des los pasos necesarios para seguir en esta línea. Tú, que eres bueno y compasivo, allana mi camino en este inicio de semana para que sea fiel a ti y mejore continuamente en el camino de la bondad. Dame un corazón misericordioso y lleno de paz para que actúe como tú quieres que sea. Dame un corazón lleno de ilusión y bondadoso y pueda ayudar a aquellos que realmente necesiten más ayuda que yo. Gracias, Padre Celestial, por esta vida que me diste y todos los regalos que recibo de ti a diario. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso de esta semana. Permite que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que me gusta. Continúa bendiciéndome para que pueda ser una bendición para otros. Manténme fuerte para ayudar al débil. Manténme en buen espíritu que pueda tener palabras de consuelo para otros. Yo oro por esos que no pueden encontrar el camino. Yo oro por esos que son juzgados y calumniados. Yo oro por esos que no te conocen íntimamente. Yo oro por esos que no creen. Pero te doy gracias porque creo en ti. Creo que tú, Padre glorioso, cambias a la gente y cambias las situaciones. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas. Yo oro por cada uno y todas las familias. Yo oro por paz, amor y felicidad en sus hogares. Que salgan de deudas y suplan sus necesidades. Yo oro por cada quien que escuche estas palabras sepa que no hay problema, circunstancia o situación que no exista para Dios. Toda batalla está en tus manos para que la pelees. Yo oro para que estas palabras sean recibidas en el corazón de quien las escucha. Oro por la sanación de alguien que será sanado. Gracias, Padre, por oírme. Sé que sólo tú puedes cuidarme, guiarme y estar conmigo a cada momento. Alabado sea siempre. Amén. Si te ha gustado esta oración, por favor dale un pulgar arriba y compártelo en las redes sociales. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora te invito a ver y escuchar las nuevas oraciones para tu familia y tus amigos. Recuerda, como siempre, de difundir la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche vengo ante tu presencia a bendecirte y a darte gracias por el hogar que me has permitido formar, porque además me has bendecido con una familia maravillosa. Nos has dado vida y vida en abundancia. Vemos tu favor para con nosotros todos los días de nuestras vidas. Además, nos has dado un pedacito de cielo para vivir. Tenemos un techo donde descansar. Nos has provisto de alimento y comodidades. Gracias, porque solo tú, Señor, sabes dar cosas buenas a tus hijos. Mi familia es una bendición muy grande que solo viene de ti. Cuando nos unimos para compartir, se generan momentos muy especiales. recordamos sucesos que nos han traído buenos momentos. Entonces, llegan las risas, la alegría, los abrazos. Tomamos fotos para el recuerdo y nos sentimos felices de haber compartido siempre juntos. Y bueno, además, recordamos aquellos tiempos difíciles y ahí también estuviste con nosotros. Por los que hoy podemos decir, gracias a Dios, que no solo nos mantuvo unidos, sino que nos ayudó a salir adelante. Y es que tu palabra me enseña en Juan 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué bello es, Señor, poder mostrar el amor de Dios que habita en medio de nosotros. Permite, Padre bueno, que siempre vivamos unidos en paz y armonía. Somos una familia imperfecta. Hay dificultades y problemas. Ayúdanos a ser mediadores de nosotros mismos. Cuando por alguna circunstancia nos enojemos, que no haya en nuestros corazones ni en rencores ni en malos tratos. Que puedas sacar de nuestras vidas todas aquellas actitudes que nos alejan de ti y que nos dividen. Que la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros sea nuestro mejor ayudador en tiempos en los que pareciera que no podemos soportarnos unos a otros. Que se cumpla siempre esta palabra tuya en cada miembro de mi familia. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, todos nosotros podremos unirnos en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, se cumplirá tu palabra y se conservará el amor, el respeto y la confianza. Haz, Señor, que tu luz brille sobre nosotros. Dios, tú amas las familias, bendice la nuestra, que podamos tener esperanza que cada uno de nosotros sea obediente a tu voluntad. Fortalece la fe en cada uno de nosotros para descansar en tu presencia y entregarte nuestras cargas, nuestras dificultades. Pongo en tus manos mis planes, mis sueños y anhelos, porque todos ellos son para el bienestar de los de mi casa. Señor, que cada día nos amemos más, que juntos podamos enfrentar las pruebas que permites en nuestro camino. Concédenos el perdón, perdona nuestros pecados, gracias porque estás en medio de nosotros, que seamos agradecidos por todas tus bondades que son incontables y que lo primero que hagamos cada mañana al despertar sea darte gracias y hablar contigo, buscar tu rostro y poner en tus preciosas manos nuestras vidas. Dios mío, envía ángeles donde quiera que vayan los miembros de mi familia. Cuida, por favor, su salida y su entrada. Guárdalos de accidentes, de todo peligro, pues tú eres el refugio para ellos. Admirables son las veces que siempre nos has ayudado, abundantes las bendiciones que nos has dado, maravillosas son tus obras. nos das más de lo que te pedimos, más de lo que merecemos. Tu amor es eterno y siempre estás con los que tenemos temor de ti. Tu justicia es infinita para todas nuestras generaciones, con los que seguimos tus enseñanzas y no, nos olvidamos de cumplir tus mandamientos. tu misericordia está con nosotros, desde la eternidad y hasta la eternidad. Así lo has prometido, de nada sirve afanarse. Que nuestro hogar sea esa academia donde nuestros hijos crezcan con valores, virtudes y el conocimiento de tu palabra, que a través de ella sean hombres y mujeres de oración que te busquen, que inclinen su corazón delante de ti, que aprendan a pedir perdón y que su carácter sea dócil y enseñable. Que nosotros, como padres, podamos fortalecer la unidad familiar y aunque somos diferentes como seres humanos, podamos ser uno solo. Cumplir tu palabra para no hacer de nuestros hijos unos resentidos, que siempre los corrijamos, eduquemos y los instruyamos como lo harías tú, Señor. Que hagamos siempre lo posible por mantener la unidad del vínculo de la paz. Bendice, Señor, nuestras finanzas. Tú eres nuestro único proveedor. sabemos que no debemos preocuparnos por el día de mañana, pues de él solo tú tienes el control. Trae, por favor, sanidad cuando estemos enfermos, que siempre podamos sentir tu presencia, que nos da seguridad, pues si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, bendice a todas las familias del mundo para que también se mantengan unidas, que tú seas el centro de sus vidas, que si están pasando por un mal momento seas tú dándoles consuelo. Dales, Dios mío, alimento, techo y vestido. Dales, por favor, una oportunidad. Oremos. Dios mío, danos la bendición de que cada miembro de nuestra familia crea en el Señor Jesús para que sean salvos. Que todos vayan a tu reino, que en cada uno de ellos se haga tu perfecta voluntad. Ayúdanos a permanecer siempre unidos. Líbranos de toda maldad que intente venir a dividirnos. Llegan los días en que no logramos ponernos de acuerdo, donde hay rivalidades. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos des la sabiduría para sortear estas situaciones, que tu amor, que es el que nos une, se fortalezca cada día más en nosotros y podamos avanzar de tu mano ponderosa. Tu palabra dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos a cuidarnos el corazón. Sabemos que es la fuente de vida y es donde surgen decisiones importantes. Ahí se radican las buenas y las malas intenciones. Anhelamos que siempre estés cerca de nosotros, que podamos oír la voz del Padre, ese que siempre quiere estar cerca de sus hijos. Nuestro hogar es casa de oración, nuestra familia te pertenece, tu presencia en nuestras vidas trae paz en medio de nosotros. Nos reconforta tu palabra, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Qué herencia maravillosa nos has dado nuestros hijos, un regalo tuyo que disparamos a un mundo en tinieblas. Por eso tú mismo nos instruyes en cómo cuidarlos, cómo formarlos con valores. Los formamos sabiendo que de ellos tendremos fruto. No es suficiente vivir solo para el momento, haciendo cosas que nos traen tiempos de alegría y felicidad que pronto pasarán. Se hace necesario llevar una vida aferrados a ti, guiada por el poder del Espíritu Santo. Las familias son un diseño tuyo y hay poderes malignos que han intentado cambiar ese modelo. Se han perdido los valores y hay tantas cosas hoy en día que logran distraer la atención de los jóvenes. Pero tu instrucción es clara. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. debemos comprometernos contigo con todo nuestro ser a hacerlo, a enseñar tu palabra a nuestros hijos. Ellas dan vida, son verdad. No somos hijos de la ley, nacimos de la palabra que se hizo carne en medio de nosotros, esa que da vida. Fue nuestro Señor Jesucristo el que nos enseñó el camino. las sendas por donde debemos transitar, confiamos sólo en el poder de tu amor y declaramos que nuestras familias son una bendición de Dios, que tú eres el centro de nuestras vidas, de nuestro hogar y sabemos que ahora somos hijos de Dios y aunque no sabemos que seremos en el futuro, de lo que sí podemos tener la certeza es que cuando Cristo regrese seremos como Él, lo veremos como Él es y todo el que tenga esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Nuestras familias son santas, lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.